Uno de los concejales de Arauca que votó negativo el proyecto de la creación de una empresa de economía mixta quien será quien opere y administre el servicio de alumbrado público en el municipio de Arauca. Para el concejal existen muchas dudas jurídicamente en este proyecto. ¿Por qué este voto negativo? Es un voto negativo porque no encontré la profundidad del proyecto como tal, aunque sí se me espejaron muchas dudas que se llevó a cabo dentro de los dos debates que hubo tanto en el de comisión como en el de plenaria, pero no terminé convencido, porque todavía quedaron como muchas cosas que debemos saber hasta dónde le vamos a entregar a los araucanos en realidad a una empresa que los beneficie y que no salga de pronto perjudicando a la comunidad. Para el concejal de Arauca, León Soaraujo, los encargados de este proyecto no fueron claros y existen muchas dudas sobre todo cómo va a operar financieramente esta nueva empresa. No, no, no hay nada específico. Esa fue una de las inquietudes que estuvimos en este caso, donde estuvo en el voto negativo también nuestro concejal Andrés Padilla, porque no encontramos tampoco ningún tipo de respuesta clara, porque no dice exactamente si existe un techo o existe un mínimo para quienes van a acceder en este momento a prestar este servicio tan importante para la comunidad. El líder político manifestó que la iniciativa es buena por parte de la administración municipal, pero existen muchas dudas sobre la parte financiera que hará la alcaldía de Arauca. Bueno, eso también se tocó dentro del consejo, incluso algunos de los concejales que también apoyaron la iniciativa de la administración, porque quiero aquí aclarar algo muy importante. Esa decisión que ha tomado la administración es buena, en el sentido de que necesitamos darle una solución a Arauca. Nosotros llevamos un atraso de 15 años, ayer lo decíamos en el consejo, no solamente yo, muchos de los concejales estaban en ese propósito, pero es que no podemos seguir de atraso en atraso y no vamos a poder, digamos, tampoco darle una solución a este problema. Sabemos que la iniciativa es muy importante, que el alcalde tiene una iniciativa muy especial para que definitivamente Arauca pues entre en la innovación de la parte del alumbrado público, porque eso ha venido demostrando en muchas ciudades a nivel nacional, que eso incluso ha reducido también los niveles tanto en la parte de impactos ambientales, pero también en el bolsillo de las personas que viven en estos municipios que tienen la oportunidad de tener un alumbrado público óptimo. Estos proyectos tan importantes, los concejales necesitan más tiempo para estudiarlos jurídicamente porque preocupa el techo presupuestal de la empresa privada. Carlos, ahí está la pregunta a lo que usted viene diciendo, es que no tenemos una claridad. Y siempre lo dije desde un principio, lo primero que le hacía saber a la administración es que necesitamos más tiempo para estudiar este tipo de proyectos porque son proyectos muy importantes. Entonces, quizás este es uno de los proyectos más importantes que hasta ahora ha presentado la administración municipal en cabeza del alcalde. Pues, y sabemos que es lo que le decía hace un momento, es una necesidad, pero no por andar con esa premura o con esas carreras vamos a tomar una decisión que a la larga de pronto pueda ser peor, ¿cierto? Y usted lo decía hace un momento, sabemos los problemas que tiene en SERPA, no queremos que tampoco se presente una situación y hay otras inquietudes también que se presentaron en el momento que tampoco fueron resueltas. Todas quedaron como una parte, pero la otra nos hace falta. Incluso hasta el mismo estudio, digamos, que se hizo con la consultoría, nosotros nos llegaba un pequeño extracto de eso. Necesitamos conocer más a fondo cómo se hicieron esas, si hubo mesas de trabajo o si hubo vinculación de las comunidades. Y aquí también le hacía el llamado que necesitamos que la comunidad también haga presencia, que hayan personas de los usuarios, que hayan de los gremios, para que un tipo de situación como esta, una decisión tan importante para Arauca, pues de verdad se miren ellos que se ha tenido en cuenta. En el proyecto, la administración municipal dice que la nueva empresa mixta cambiará todas las luminarias en dos años. Ese es el gran problema y la gran incógnita en este momento. Esperamos y contamos de una, partimos de una buena fe, que esta nueva empresa, pues de verdad que ya está aprobado, pues esperemos a ver qué sucede también, pero que de verdad le dé en ese tiempo un cambio y una dinamización en la parte económica, pero también una actualización en la parte de luminarias en el municipio de Arauca. Esperamos que eso se cumpla y estaremos vigilantes a esta situación, porque pues tendremos el propósito de hacer nuestros controles como tal, como concejales del municipio. El proyecto fue aprobado por 13 concejales del municipio de Arauca y dos votaron negativo. Ahora pasará sanción del alcalde de la capital araucana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!